Ahora vamos a editar cada uno de los elementos en su línea de tiempo. En la primera tenemos de color verde las imágenes que van a ser en dibujo. Esto yo lo puedo modificar. También he agregado otro efecto que es pop, que se refiere a la segunda diapositiva. En este caso yo voy a extender la línea de tiempo. Voy a seleccionar la tercera de ellas, la cual no presenta un efecto. Al seleccionar pulso en ella para ver su vista previa, la cual es desvanecimiento. Esto lo puedo modificar por poner esta modificación. Y finalmente la última diapositiva que es la aparición de un texto escrito. Y por defecto aparece el efecto indicado que es draw. Finalmente, este indicativo que me dice en donde termina. Aquí voy a proceder a que termine. Yo lo jalo y lo desplazo hacia la parte final de la última diapositiva. Al mismo tiempo aparece un botón en el que yo puedo reducir y modificar los tiempos. Una vez finalizado, cierro la vista previa. Y ahora para exportarlo presiono en el botón azul export. Tengo también el botón salvar, guardar y salir. También guardarlo, ayuda, rehacer y deshacer. Estos botones son importantes cada vez que yo desee realizar una edición del mismo. Luego al costado del canvas tengo para mostrar sobrepuesto, para agregar un acercamiento, un zooming o para alejar el zooming. Si yo presiono en zooming, observo que estoy acercándome a la diapositiva. Puedo inclusive seleccionar la misma y dar un zooming o alejarlo. Finalmente lo guardo y salgo del canvas. Dicho imagen y dicho video lo puedo continuar editando, puesto que aparece aquí en la parte inferior. Si deseo ahora darle un título, basta con pulsar sobre este espacio. Y aquí pongo por ejemplo el nombre del video, clase virtual. A manera de ejemplo. Hace un minuto el cual ha sido editado. Y aquí puedo desplazar también estas opciones para duplicar el video, para compartir una copia o para borrarlo. Es el primer video que yo he editado utilizando Xpli.